Voy a cantar una cumbia a los que me están oyendo Para que todos se fiquen de lo que yo estoy diciendo Las mujeres son bonitas, yo lo digo y no lo entiendo Cuando salen a la calle, siempre se salen sonriendo Cuando ellas quieren salir, le dicen a sus papás Dejen ir con mi amiguita, pero se van a noviar Las mujeres son bonitas, yo lo digo y no lo entiendo Cuando salen a la calle, siempre se salen sonriendo Las mujeres son bonitas, yo lo digo y no lo entiendo Cuando salen a la calle, siempre se salen sonriendo La calle, siempre se salen sonriendo